Vamos a otra noticia, los destinos de playa en el estado de Veracruz recibieron turistas durante este fin de semana, los prestadores de servicio tuvieron que cumplir con las medidas sanitarias para abrir sus establecimientos, sin embargo, muchos paseantes no respetaron la sana distancia. Así lucieron este fin de semana las playas del puerto de Veracruz, en donde no se respetó la sana distancia. Hoy venimos porque pensamos que hoy no iba a estar tan lleno y antes de que empiecen las vacaciones decidimos venir solo un día. De hecho, en este lugar solo nos pusieron gel antibacterial, pero no hemos visto así como que algo más. Mientras que en el municipio conurbado de Boca del Río, los palaperos de la zona de playas tuvieron que acatarse a las medidas impuestas por el ayuntamiento para operar. Necesitamos la silla, la mesa, guardamos distancia, le damos cinco metros a cada mesa y nada más aceptamos cinco sillitas por mesa para que no se acumule la gente también. El cubrebocas, hay una distancia entre las mesas que está amplia y todo el estado está igual. También he visto que en las noches la autoridad pasa a exhortar a la gente a que se ponga el cubrebocas y que tenga su distancia. Estas medidas también incluyeron el cierre de algunas vialidades. Sinceramente sí nos afectó un poquito el cierre de la vialidad porque como verás, ayer sábado y domingo ha estado así tranquilo esta parte de aquí. Solamente las orillas donde hay más acceso para la gente. Algunos de los turistas decidieron tomar medidas mientras se encontraban en la playa. Nosotros traemos nuestro gel y nuestro cubrebocas, pero ahorita como estamos ingiriendo alimentos, pues no podemos tener el cubrebocas puesto. Es que hay que protegerse. Y hace ocho días ya me vacuné. O sea que hay que protegernos porque sea o no, hay que cuidarnos. En Veracruz, el semáforo epidemiológico cambió a color verde del 29 de marzo al 11 de abril, lo que dio confianza a los turistas de visitarlo. Vimos que el semáforo ya en Veracruz está en verde, igual que en otros estados y por eso nos dimos una vuelta por acá. En otros puntos del estado, como Orizaba, en la zona conocida como Ojo de Agua, también hubo gran afluencia de visitantes. Con información de Roxana Aguirre, Imagen.